Bienvenido a nuestra lección sobre funciones lineales dependientes. En este video, definiremos funciones lineales dependientes e independientes lineales, y luego mostraremos que las funciones son lineales dependientes. Un conjunto de funciones f sub 1 de x a f sub n de x depende linealmente de un intervalo y si existen constantes c sub 1 a c sub n. No todos los cero que satisfacen esta ecuación aquí. Observe como tenemos múltiplos de las funciones, donde la suma es igual a cero. Para comprender mejor este concepto, consideremos dos funciones, f sub 1 y f sub 2 que son lineales dependientes lo que significa, c sub 1 por f sub 1 de x, más c sub 2 veces f sub 2 de x. Debe ser igual a cero. Avancemos y resolvamos esto para f sub 1 de x. Resta esta cantidad aquí en ambos lados, dándonos c sub 1 vez f sub 1 de x. Es igual a negativo c sub 2 veces f sub 2 de x. Ahora divida ambos lados entre c sub 1, lo que nos daría f sub 1 de x es igual a c sub 2 negativo dividido por c sub 1. Que es solo otra constante por f sub 2 de x. Entonces podemos decir que dos funciones son linealmente dependientes si una es un múltiplo constante de la otra. En este caso, la constante sería negativa c sub 2 dividida por c sub 1. Dos funciones son linealmente independientes si ninguna es un múltiplo constante de la otra en un intervalo dado. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos determinar los valores de c sub 1 y c sub 2 para verificar las funciones dadas son lineales dependientes. Lo que significa c sub 1, algo constante, veces e a la potencia de 2x más c sub 2. Ves c elevado a la potencia de dos veces una cantidad de x menos 1 debe ser igual a cero. Comencemos distribuyendo aquí. Lo que nos daría c sub 1 e a las 2x más c sub 2 e a la potencia de, esto sería 2x menos 2, que voy a escribir como 2x más 2 negativos. Solo para enfatizar que ahora podemos aplicar esta propiedad de exponentes aquí, lo que significa que porque tenemos una suma aquí, podemos escribir esto como un producto con la misma base. Entonces podemos escribir esto como c sub 1 e a las 2x más c sub 2 e a las 2x veces e a la potencia de dos negativos es igual a cero. Con los dos negativos, solo sabemos que son constantes, podemos escribir esto usando un exponente positivo, si lo movemos hacia abajo al denominador. Así que ahora escribamos esto como c sub 1 e a las 2x. Además, dado que c sub 2 u también es una constante, escribamos esto como c sub 2 u dividido por e al cuadrado e para las 2x es igual a cero. Ahora, si echamos un vistazo a las partes exponenciales, observemos que ambas están elevadas a la potencia de 2x y, por lo tanto, si son opuestos, esta suma sería cero. Así que sigamos adelante y dejemos que c sub 2 sea igual a e al cuadrado. Lo que haría que esto sea positivo 1 e para las 2x, y por lo tanto si dejamos que c sub 1 sea igual a 1 negativo, esto sería negativo e para la potencia de 2x. Solo para verificar Si c sub 1 es negativo, y tienes 1 negativo e para la potencia de 2x, más c sub 2 es c cuadrado. Observe como aquí tenemos e negativa a las 2x, y aquí tendríamos más e a las 2x, que es igual a cero, y por lo tanto verificamos las funciones dadas son lineales dependientes de este valor de c sub 1 y este valor de c sub 2. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Nuevamente queremos verificar estas tres funciones son lineales dependientes al determinar los valores de c sub 1, c sub 2 y x sub 3, que satisfarían la ecuación dada. c sub 1 por 3 más c sub 2 veces coseno cuadrado x más c sub 3 veces seno cuadrado x es igual a cero. Bueno, tener este coseno cuadrado x y seno cuadrado x aquí debería recordarnos esta identificación aquí. Entonces, si dejamos que c sub 2 sea igual a 1, y c sub 2 sea igual a 1. Esta suma aquí sería igual a una positiva, por lo que si podemos hacer que este producto sea negativo, podemos verificar que son funciones lineales dependientes. Entonces, de nuevo, esto es igual a 1 si c sub 2 es igual a 1 y c sub 3 es igual a 1. Bueno, 3 es lo mismo que 3 sobre 1. Entonces multiplicamos por el recíproco 1 3, esto sería positivo y como queremos 1 negativo, dejaremos que c sub 1 sea igual a 1 3 negativo. De nuevo, sigamos adelante y verifiquemos. tendríamos 1 3 de negativo 3 veces más de nuevo, c sub 2 y c sub 3 son iguales a 1, así que solo tenemos coseno cuadrado x más seno cuadrado x es igual a cero. Mientras que este producto aquí es negativo, y esta suma aquí es igual a 1 positivo, verificando que tenemos tres funciones lineales dependientes, verificado por estos tres valores de c. Echemos un vistazo a un ejemplo más, donde aquí tenemos cuatro funciones diferentes, entonces tendremos que encontrar c sub 1 a c sub 4. Entonces tendríamos c sub 1 vez seno cuadrado x más c sub 2 veces coseno cuadrado x. Más c sub 3 veces secante al cuadrado x. Más c sub 4 veces tangente al cuadrado x debe ser igual a cero para algunos valores de c si son funciones lineales dependientes. Bueno, desde nuestro último ejemplo, deberíamos ser capaces de reconocer que si dejamos que c sub 1 sea igual a 1 x sub 2 sea igual a 1, esta suma aquí sería igual a positiva. Entonces, si podemos determinar el valor de c sub 3 x sub 4, eso haría que esta suma sea igual a negativa, satisfaríamos la ecuación. Mirando la identidad aquí, tan cuadrado x más 1 es igual a secante al cuadrado x, observe que si restamos 1 en ambos lados y secante al cuadrado en ambos lados, tendríamos tangente al cuadrado x. menos secante al cuadrado x es igual a 1 negativo. Lo que significa que, si dejamos que c sub 4 sea igual a 1 positivo, y c sub 3 sea igual a 1 negativo, para obtener la secante menos al cuadrado x, satisfaríamos la ecuación. Así que de nuevo, sigamos adelante y verifiquemos esto. c sub 1 y c sub 2 son 1, tenemos seno cuadrado x más coseno cuadrado x. Y luego c sub 3 es igual a 1 negativo, entonces tenemos menos secante al cuadrado x, c sub 4 es 1, entonces más tangente al cuadrado x es igual a 0. Bueno, esta suma es 1. Y acabamos de demostrar que la tangente al cuadrado x menos la secante al cuadrado x es igual a 1 negativo, y 1 menos 1 es igual a 0. Entonces las funciones son lineales dependientes. Y ahora sabemos esto porque encontramos los valores de c sub 1 a c sub 4. ¿Qué satisfacen esta ecuación aquí? Ahora, al establecer ecuaciones diferenciales, normalmente nos preocupa más determinar las funciones lineales independientes, que serán el foco de la próxima lección. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.